¿Cómo saber si tienes carga alostática y qué hacer para combatirla? Si a pesar de descansar y dormir el tiempo que necesitas te sientes agotado, puede deberse a la carga alostática. De acuerdo a los expertos, en situaciones estresantes como la que vivimos, nuestro cuerpo produce respuestas fisiológicas. Nuestras hormonas de estrés aumentan y nuestro cuerpo lo interpreta como si nos preparáramos para luchar o huir. Debido a que la cuarentena se fue alargando, cada vez que nos sentimos estresados y preocupados, acumulamos reacciones psicológicas y fisiológicas. Esa acumulación se llama carga alostática y es el daño a nuestros cuerpos cuando están expuestos constantemente al estrés. Por esta razón, puede parecer extraño que a pesar de que permaneces en casa y no realizas tantas actividades, te sientes agotado. Pero aunque parezca que no haces mucho en el día, tu cerebro lucha todo el tiempo contra la ansiedad, el estrés y la tensión. La solución para reducir la carga alostática tiene que ver con reducir los niveles de incertidumbre y estrés. Sin embargo, es difícil saber qué es lo que pasará y cuándo terminará la pandemia. Por ello, es importante que te centres en aquellas cosas que sí puedes cambiar y con pequeños hábitos logres sentirte en paz. Desintoxícate de noticias Estar informado está bien, pero en estos tiempos podemos estar sobreexponiéndonos a noticias negativas que afectan nuestra salud mental. Lo mejor es dedicar solo unos minutos a ver las novedades y alejarte de las noticias el resto del día para mantenerte tranquilo. Mantén el contacto humano Estar aislado puede hacerte sentir más solo que nunca, pero no significa que no puedas hablar con tus amigos o familia. Organiza videollamadas y trata de hacerlas regularmente para no sentirte melancólico. La tecnología será tu gran aliada. ¡Come bien! Aunque puedes sentir que tampoco tienes ganas de cocinar, es importante mantener tu cuerpo sano. La correcta alimentación e hidratación pueden mejorar tu estado de ánimo y hacerte sentir más tranquilo. ¡Actívate! Aunque estés confinado, es importante que realices algún tipo de actividad física. Tu cuerpo liberará endorfinas y te harán sentir mucho mejor. Evita el alcohol o cigarro Estas sustancias pueden hacer que tu ansiedad y angustia se agraven. Lo mejor es evitarlas al máximo. Consulta a un profesional. Pedir ayuda es una muestra de amor propio. Puedes acudir a un terapeuta que te apoye con lo que estás sintiendo. La situación que vivimos no tiene precedentes. Está bien que no te sientas productivo ni muy animoso. Lo importante es que hagas lo que está en tus manos para disminuir los malestares y hagas de esta experiencia un momento de aprendizaje.